Allí están acomodando un ejemplar. Indústria, el 6, el aparato. Partida. La partida es pareja. Viene por fuera el 10, Macy Jo a buscar inmediatamente el primer puesto. Son of the Desert. Se acomoda en el segundo. Ataca por la parte interna, el 2, South Booth Shirley. Igualmente la número 1, Miss Lucky Ledger. Y esta también se incorpora en la pelea. Domina claramente Macy Jo con Julian Couton. En el segundo avanza Son of the Desert por fuera en una pelea. Junto a la número 2, South Booth Shirley. Y la número 1, Miss Lucky Ledger. Enseguida corre el ejemplar Gotham Desire. Y por la parte externa trata de aproximarse igualmente la número 5, Crown Kitten. Está Macy Jo extendiendo su ventaja a dos cuerpos y medio. En el segundo avanza por dentro, South Booth Shirley. Y por la parte externa también está el ejemplar Son of the Desert. Cuando van a girar la última curva. Trata Crown Kitten de incorporarse desde el cuarto puesto en la pelea. Entran en la recta final Macy Jo tratando de ganar de tiro a tiro la carrera South Booth Shirley. Corre mucho y trata de colarse igualmente por la parte interna. La número 3 que corre mucho, Lucky Antares. Lucky Antares y viene volando Princess Vivian. Princess Vivian imparable. Pasando la bola, Princess Vivian. Segunda Lucky Antares. Tercero el 7, la aguililla. Y cuarta Crown Kitten.